Now I know my heart is a ghost town Si, se que no sabe jugar Ella es mi novia Y aprecio que haya descargado este juego solo para jugar conmigo Se ve que me quiere mucho Voy a seguirla a ver que hace Hasta el hijo de puta se mató Muy buenas amigos, muy buenas Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Zona Gamer Antes de comenzar quería mandarle saludos a los miembros del canal Un saludo para Emiliano Morales Mike Para Luis Para Josué Para Miguel Para Tata Para MSK21 Para Insati Insati, a ver, a ver, a ver Insanity, vale Para Diego Para El Rey Para Jesús Nieto Para David Para Martín Para Alexander Para Facundo Y para Christopher Bienvenidos a la familia Bien Otra cosita Ya saben Como es de costumbre Siempre nos gusta hacer un video Mostrar todo, todo, todo Lo que se ha venido diciendo A lo largo de estos días Vale Entonces necesitamos un señor de los minutos Ya saben que al señor de los minutos Siempre lo ponemos en el primer comentario fijado Así ustedes no pierden el tiempo Y directamente ven lo que necesitan saber Con lo primero que vamos a comenzar Sería con la imagen de los requisitos mínimos del juego Vale Requisitos mínimos Imágenes que publicó Garena Lamentablemente yo no encontré la fuente original Pero si nos fijamos bien En Carlos Dutti Móvil Info Como están viendo en pantalla Claramente ellos dicen Vía Garena Vale Hasta aquí vamos bien Recordar Como están viendo también en pantalla La imagen Que Activision hizo un comunicado Respondiéndole a un usuario Diciéndoles Que lo que pase en Garena Los requisitos de Garena No tienen nada que ver Ojo Nada que ver Con los requisitos globales O sea Que esta hoja de vida Que están viendo Bueno Hoja de vida Hoja de requisitos No tiene nada que ver Con nuestra versión Porque Así lo dijo El mismísimo Activision Ya saben Aquí mostrándoles imágenes Para que ustedes sepan De donde sale la información Para que tengan todo claro Y todo transparente Con ustedes Vale No obstante Ustedes tienen ciertas dudas Si el juego va a correr En sus móviles Bien Yo les voy a decir De una forma sencilla Y rápida Para que no anden perdiendo el tiempo Si a ti te funciona El Carlos Dutti Perfectamente Ahora en esta temporada En la siguiente temporada Te irá igual Ya que como vieron anteriormente Activision dijo Que en la versión global No iban a cambiar Para nada Los requisitos mínimos Ni nada Por el estilo Por si acaso Señores Si a ti Te va mal El Battle Royale Te seguirá yendo mal El Battle Royale Si te va bien El multijugador Te seguirá yendo bien El multijugador No va a cambiar En nada de eso Lo único Que va a subir Es el peso Del juego Recordar que Esta imagen Que apareció Que es el peso Por ejemplo Actualmente El juego Pesa 2,2 gigas 600 megas Y pesará En la temporada 9 3 gigas 500 megas Pero eso depende De cada móvil Porque hay móviles Que ya le pesa 3 gigas Vale Y con la nueva actualización Les pesará 3 gigas 500 megas Y así sucesivamente Hay móviles Que ya le pesa 5 gigas Pero todo eso Depende De cuantos mapas Tengan descargados Si están jugando En alta calidad Etcétera Etcétera Vale Pero el juego Le seguirá yendo Bien a ustedes Bien Ahora vamos a hablar Con la fecha Ojito Con la fecha De el nuevo pase Y la nueva actualización Aquí están viendo Una imagen Que claramente pone Forja Termina El 12 Atención Termina El 12 De agosto Vale El 12 De agosto Tal como están viendo En el pase De batalla Vale Ustedes entran Y ven que les falta 6 días No es necesario Que ustedes anden Buscando información De las fechas Casi nunca Porque ustedes Con entrar al juego Tienen Y el juego Cada día Puede aumentar O disminuir La fecha Vale No obstante Esto es la fecha Del pase De batalla Si se ponen A pensar Por ende Activision Siempre Actualiza Antes Y luego Viene El reinicio O el pase De batalla Por si acaso Vale Entonces Ustedes Para el 14 De Como se llama De agosto Ya lo tendrán Todo Vale Lógicamente Si no se aumenta La fecha Vale Que quiere decir esto Que para el 14 Ya estará todo Incluido Todo lo que ellos Vayan a incluir La nueva temporada No todo lo que ustedes Esperen Por si acaso Vale Eso es lo que quería Comentarles A ustedes Bien Aquí voy a mostrarles Otra cosita Ah no Vamos a hablar Un tema polémico El día de ayer El presidente Bueno El presidente Donald Trump Anunció Que le va a mandar Va a demandar A ciertas empresas Que es como WeChat Y es como TikTok Lo que yo no entiendo En que momento Sacaron al pobre De Carlos Dutis Verán Tense Es una empresa inmensa Que tiene millones De juegos Es dueña de Fortnite Es dueña de Hasta de Free Fire Como se lo digo Todo Vamos Dueña de League of Legends Móvil Vamos Es dueña de todo Mejor dicho En los juegos Vale Entonces Yo no sé En que momento Solo fue aquí La única comunidad Que dijeron Con los Dutis Va a desaparecer Madre mía Por Dios Entonces Es que yo No tiene nada Que ver señores Lo que Lo que pasó ahí Es solo para aplicaciones Nada más Como TikTok WeChat Nada más No se preocupe Con el juego Que el juego Eso no va a pasar Aquí Vale Eso tuvo que Activision Tuvo que salir A aclarar eso Porque es algo Inusual Pero bueno Está bien que ustedes Se preocupen Por la comunidad Bien Por su juego Favorito Bien Aquí tenemos Algo que ustedes Llegan visto Estas serían Todas las recompensas De que sería El Del modo Rank La verdad es que Están feas Para que Están feas Eso no está 10 de 10 Vale Aquí tenemos Las mochilitas Aquí tenemos Rápidamente Todas las mochilas Aquí tenemos Lo que sería Las pegatinas Que van a venir Esto ya les mostré Pero les mostré Mala calidad Aquí está En buenas calidad Los llaveritos Mejor dicho No pegatinas I'm sorry Bien También El Battle Royale Sufrirá Un gran cambio Gráficamente Vale Que quiere decir Ahora el Battle Royale Está optimizado Si tu vas a jugar En un móvil De gama baja Ojito De gama baja Y pasas A un móvil De gama alta Notarás Drásticamente El cambio Atención El cambio Que recibirá En los gráficos Vale Aquí Tal como están viendo En esta imagen Vale chicos Tal como están viendo En esta imagen La verdad Que es muy Muy bien Que aumente Los gráficos Para el gama alta Y puedan optimizarlo Súper bien Vale Aquí tenemos Un spoiler O rumor Vale De lo que Va a venir En lo que sería En la próxima Ruleta De la parca Vale O sea Parca Al chaval Acaban de hacer Una ruleta Bien Aquí tienen Todo lo que Va a venir Señores El arma Como se llama El arma Legendaria Etcétera Etcétera Y la mochila El logo De la próxima Ruleta Vale Chicos Eso es lo que va A llegar Bien Aquí tenemos Trailer De lo que sería De la nueva temporada Chicos De la nueva temporada Que van a llegar Para que ustedes Vean Siso 9 De todo esto Que va a llegar Aquí al juego Tanto del battle royale Bueno Ya lo están viendo Ahí en fondo Bueno Eso Mejor dicho Esos trailers Se los voy a evitar Porque son muy largos Y no quiero alargar El video Vale Les voy a poner Los chiquititos Vale Porque del battle royale Ya hemos mostrado Todo Ya saben que aquí No nos gusta ser repetitivo Y un video No nos gusta hablar De una sola cosa No se Lo veo Algo curioso Lo veo Estar engañando Al público Y aquí No queremos hacer eso Recordar señores Además También Que a partir De la temporada 10 En este canal Cada vez Que salga Un pase De batalla Nuevo Regalaremos Regalaremos 10 pases De batalla ¿Qué tienes que hacer? Nada Aquí no te vamos a pedir Suscríbete Comparte Ni nada Por el estilo Este es un canal Que agradecemos A ustedes Como los grandes Youtubers Que siempre Que pasa un tiempo Regalan tal cosa Totalmente gratis Sin estar pidiendo Nada a cambio Solo por agradecimiento Al inmenso apoyo Que nos dan Bien amigos Eso ha sido todo Por hoy Nos vemos En un próximo video Recuerda No sumas nada Cuestiona todo Hasta la próxima